Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Hoy viernes vivió el sol desde Arica a la Araucanía, con altas temperaturas en los valles, en Tecoquimbo y Ojig. 30 de máxima fue en Vicuña. Y por otro lado, les traemos tal con precipitaciones débiles. Iniciamos el fin de semana con una agradable jornada en gran parte del país. Se esperan nubes altas en la zona central y continúa el calor. Y en el sur suben las mínimas. Viará el sol en el norte grande, excepto en la costa de Antofagasta, que estará entre nublar y despejado. Una máxima de hasta 23 grados en Calama. El sol no se asoma en el local de Atacama. El interior despejado con negrina matinal baja las máximas. Y en Coquimbo la costa nublada, pero los valles con cielo despejado. Baja las máximas en la costa y se mantiene el calor al interior. Este sábado la región de Valparaíso se ha olvidado nubes altas. 28 de máxima en San Felipe, 19 grados en Viña del Mar. O'Higgins, de cielo despejado nublado con nubes altas. También baja las máximas en Maule Parcial del interior. Y la costa de cielo azul a Parcial. Una agradable jornada de nubles viovido con escasa nubosidad. Se espera una máxima de 17 grados en Los Ángeles. La Araucanía, de nublado a cielo transparente. Más al sur. Los ríos y los lagos comienzan el día con cielo gris. En la tarde queda soleado. Suben las temperaturas extremas. Y buenas condiciones en el extremo austral del país. Redomina el cielo parcial en Aysén. Solo lluvia matinal en el extremo norte. Magallanes, entre escasas nubes y cielo gris. Con una máxima de 9 grados en Puerto Natales. Los pronósticos insulares. Llovisna para el chipial o Juan Fernández. La Paní con chubascos al final del día. La isla de Rey, Jorge y Neblira durante toda la jornada. El sol seguirá brillando en una fría mañana en la capital. Con mínima entre 0 y 3 grados. Por la tarde el cielo ha despejado nubes altas. Continúa el calor. Baja ligeramente las máximas. Entre los 23 y hasta los 26 grados. Veamos los próximos tres días. En el norte el domingo la costa nublada. Luego brillará el sol en el interior. Y la costa recubierta despejada los próximos días. La zona central un domingo ha despejado y caluroso. Excepto en la costa del Valparaiso al norte. Luego ingresa la nubosidad y baja las máximas. En la zona sur termina el fin de semana soleado. Suben las máximas. Pero el lunes frías jornadas con abundante nubosidad. Y magallanes con chubascos el domingo. El lunes el Aysén. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Los invitamos a celebrar el primer año en TV. Viendo la programación del canal cultural familiar de TVN. En la frecuencia 2 y la señal digital. Hasta pronto.